La muerte y la vida, tecnología avanzada, descenso a la locura, viajes en el tiempo, misterio, seres sobrenaturales, incluso romances profundos con connotaciones seinen adultas. El anime es un medio de entretenimiento para todo público. Es gratificante que según tu estado de ánimo y según que te apetezca, tengas tanto para poder elegir. Considero las series que voy a mencionar como obras ultra interesantes, aquellas que buscan la complejidad y simpleza al mismo tiempo, que se enfocan en construir un mundo lleno de diversidad de cosas y que por sobre todo, apuntan a un público en teoría más adulto. Y no lo digo yo, lo dice su demografía. El caso es que estas obras, cada una de ellas, a gusto personal, valen absolutamente la pena. Sin más que decir, empecemos. Algún día, cuando el canal crezca mucho más, haré un top 10 animes favoritos. Pero sin duda, debe estar una obra maravillosa como esta. Una que te pone a pensar, que te mantiene en suspenso, que te hace amar a su protagonista, que tiene personajes tiernos como Mayuri, relaciones de amor y, por sobre todo, una trama construida con una calidad superlativa. Stengase es un tráiler de ciencia ficción que combina elementos de viajes en el tiempo, que tiene conspiraciones y suspenso. La historia sigue a Okabe Rintaro, un joven excéntrico científico autodenominado Hojin Kyoma, junto con sus amigos, el talentoso Hacker Daru y la prodigiosa neurocientífica Maki Sekurisu. Okabe dirige un pequeño laboratorio en Akibahara, Tokio, llamado Laboratorio Futurista. La trama comienza cuando Okabe descubre accidentalmente la forma de enviar mensajes de textos al pasado, lo que le permite cambiar el curso de los acontecimientos. Sin embargo, estos cambios también desencadenan una serie de eventos inesperados y peligrosos, poniendo en marcha una conspiración que involucra a una organización llamada CERN y su proyecto para dominar el mundo, utilizando la manipulación del tiempo. A medida que Okabe y sus amigos profundizan en la naturaleza de los viajes en el tiempo y descubren las consecuencias de sus acciones, se ven envueltos en una lucha por proteger su propio presente y asegurar su futuro. La historia se vuelve cada vez más compleja y emocional. Igualmente he de decir que la serie en cierto momento se hace muy densa, los diálogos a veces pueden ser complejos, pero si logras meterte de lleno en su trama, te va a encantar. Tiene capítulos memorables. Si mal no recuerdo, el 12 de su primera temporada maneja una tensión espectacular, dejando un plot twist fantástico para su final. Sin duda, es un anime que recomiendo enormemente el que puedan verlo. Otro anime súper antiguo, pero que no por ello sea menos entretenido. Enfenlight es uno de los pocos animes que primero me leí su manga antes de ver la serie. Puedo decir que su trama, Lucy, el gore y toda su ambientación es súper entretenida. Tiene frases de reflexión, tiene un poco de romance, explora el miedo y un sinfín de cosas más. Enfenlight es un anime de género oscuro y violento que combina elementos de ciencia ficción, drama y romance. La historia se centra en Lucy, una poderosa diclonius, una especie de mutante con cuernos y habilidades telequinéticas. Después de escapar de un laboratorio de investigación, Lucy sufre una lesión en la cabeza que resulta en una personalidad alternativa más infantil llamada New. La trama se desarrolla cuando Lucy es encontrada por Couta y su prima Yuka en la playa. Ambos deciden llevarla a su casa y ocultarla de las autoridades. A medida que la historia avanza, se revelan los horrores del pasado de Lucy y los oscuros secretos que rodean a los Dinoclus. Se explora la lucha entre la violencia y la inocencia dentro de Lucy y así como la relación que se desarrolla entre ella, Couta y otros personajes. Enfenlight es conocido por su violencia explícita y sus temas maduros que abordan la discriminación, la venganza, el abuso y la redención. A medida que la serie se desarrolla, se exploran los antecedentes y las motivaciones de los personajes, lo que agrega temas de complejidad y emoción a la trama. Destacar también su animación detallista de las escenas explícitas. Gráficamente, si no tienes ningún tipo de peros en este tema, es algo que aporta el enfoque principal que quiere transmitir. En resumen, es una obra bastante interesante que obviamente recomiendo ver. Berserk es una obra cruda, fantasiosa y realista, por contradictorio que suene. Decir una sinoxic no sería justo ni haría honor a lo que realmente es. Su mundo principalmente es enfocado a la venganza de Gax, el protagonista de la obra. Es lo que lo motiva e impulsa a ser como es. Pero a pesar de ser ese el principal rasgo, es un anime que no se limita solo a ello. Es la obra que si tiene cierta edad, le recomiendo que la lean sin dudarla. Encontrarán gore, guerras, críticas a la iglesia, erotismo, pero no fanservis del barato. Es la realidad de su mundo y de su época. En ella verán magos, elfos, trolls. Y no, no es un isekai, para nada. Pero como ya he dicho, Bersenose en casilla, explora todo lo que puede explorar, lo hace de una forma original. Sus personajes conceptualmente son hermosos. Gax es de los mejores personajes que se han escrito nunca. Grif es un villano excelso. Su aura de maldad y respeto es asombrosa. Pero lo que predomina es su misterio, sus sueños, esa ambición que le hace ser capaz de sacrificar a sus seres más preciados. Esa rivalidad de amor-audio que crea con Gax es un claro ejemplo de cómo se debe abordar este punto en un anime. Hay arco legendario. A mí me fascinó el cómo abordan un tema tan complejo como la Santa Inquisición y de la forma original que lo llevan. Ver todo lo que te puede ofrecer este manga-anime es una delicia. Sus peleas, su ambientación tan sombria, sobre todo los paneles de su manga, ese dibujo de ira y venganza, el concepto de la maldición que lleva Gax, Ver se es la obra de la cual podría hablar más tiempo extensamente, por todo lo que contiene y porque sin duda es de mis animes favoritos. Lo recomiendo a más no poder. Todo amante del thriller psicológico debería darle una oportunidad a Monster. Maneja un suspenso como pocos animes y como las grandes series del género en cuanto al mundo cinematográfico en general. La primicia de la serie desde su comienzo te genera un conflicto de opiniones interesantes. El anime narra la vida del Dr. Kienzo Tengma, un prestigioso neurocirujano que parece tenerlo todo en la vida. Dinero, un destacado puesto de trabajo, una novia hermosa, pero un día, por cosas del destino, se ve envuelto en una decisión que le cambia la vida. Al hospital donde trabajaba, llega un niño con una herida de bala en la cabeza, debatiéndose entre la vida y la muerte. Cuando se decide operarlo, el director de dicho hospital le pide que olvide ese caso y se dirija a otra operación, la de un importante y destacado político. Tras pensarlo muchísimo, decide de declinar y logra salvarle la vida al niño que había llegado primero. Yo personalmente, a ver todo esto, no dudé en empatizar con la decisión tomada por Tengma, pero esto no es más que el comienzo al descenso de locura en su vida. Aquel niño al que salvó con tanto afán era un monstruo en potencia, un ser totalmente dado a la oscuridad, alguien carismático y cruel como lo es Johan. A su temprana edad y apenas luego de ser salvado, acaba con la vida de los doctores del hospital. Toda la culpa de lo hecho por él recae en Tengma, quien claramente a los ojos de los demás era quien más razones tenía de cobrar venganza. A partir de acá, la serie se transforma. Tengma tratará de tomar justicia por sus propias manos. El anime en sí es muy intenso, pasa por un sinfín de situaciones que hacen de Tengma tener una metamorfosis por completa en su forma de afrontar la vida. Es dedicar todo su ser a enmendar ese error, el aspecto psicológico, el thriller, las interacciones entre Johan y Tengma, todo esto lo hace con un suspenso digno del cine. Sin duda, es una pedazo de serie que recomiendo totalmente el que puedan verla. Y por raro que suene, voy a meter acá un anime romance. ¿El por qué? Porque se me hace bastante interesante variar las recomendaciones y el que no solo series que aborden temas de suspenso y gráficamente explícitas sean las únicas que se puedan recomendar en este ámbito. Existen los romances seinen, aquellos que destacan por la madurez de las relaciones, por lo explícitos de estas, sin ser demasiado invasivas en mostrarte más allá de lo necesario. Y como anime principal para esto, se me ocurre Nana. Nana es un anime muy completo y maravilloso que muchos de los amantes del romance deberían ver. Su núcleo de personajes se presta para ello, siendo en su mayoría el reflejo del mundo adulto con la complejidad que este amerita. Las nanas son dos grandes personajes totalmente distintos. La nana Hachiko es un personaje totalmente dependiente del resto, siendo sus emociones y actuar influenciados por con quienes se rodean, sin la experiencia y autoconfianza para ser totalmente independiente. Muestra de ello es el apego constante que tiene con Jung, el novio de Jung y Choji, quien posteriormente se convertiría en su novio. Siendo esto una relación cambiante que en muchos casos no refleja el amor, solo la unión de dos personajes que intentan congeniar el uno con el otro, pasando por un sinfén de situaciones que te hacen pensar por qué rayos están juntos. Yendo a lo que es la nana rockera, la serie la muestra como un personaje totalmente opuesto a Hachi, con un semblante más maduro y orgulloso, pero en el fondo maneja diversos matices, la de ser alguien con mucha autoconfianza, pero con grandes miedos internos por su entorno. Las relaciones de ambas por momentos se torna totalmente hermosa, cuidándose ambas y queriéndose a un nivel superlativo, pero esto no es todo lo que hace maravillosa la serie, tiene una diversidad de personajes que la hacen especial, Ren, Nobuo, Takumi, Yasuo, etc. Cada uno complementa en gran manera la serie, y ni hablar de la música, esta juega un papel fundamental, cada canción que tienen, sus openings, su dibujo en forma artística, esa ambientación con tonos tan oscuros pero hermosos, sin duda, Nana es un grandísimo anime que vale totalmente la pena ver. Realmente es la primera vez que hablo exclusivamente sobre obras de este estilo, no sé qué tanto les llegue a gustar, pero siento que podría hablar de más animes que se me quedaron fuera, obras como Paranoia Aien, Psycho Pass, Boku da Kegai y Nai Machi y muchos animes más. Si el video recibe apoyo y puede llegar a una cifra de 50 likes, prometo en un futuro hacer una segunda parte. Sin más que decir, hasta la próxima.